Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al siguiente capítulo de este tutorial visualbasic.net En este capítulo vamos a ver estos cuatro puntos El primero, en el capítulo anterior comentamos que debíamos instalar DB Browser for SQ Lite Voy a iniciar la instalación para que vean cuáles son los pasos Que son muy sencillos como les comenté Esta es la primera pantalla, habilitamos esta casilla, damos clic en Next Y vamos a seleccionar estas dos opciones Damos clic en Next, Next y clic en Install La instalación es relativamente rápida No se tarda mucho porque es un manejador de bases de datos muy sencillo No es tan pesado, por eso vamos a iniciar con este En el punto 2 vamos a crear nuestra base de datos Vamos a escribir aquí en el buscador DB Browser Y ya lo vemos por aquí Si no lo ven pueden seguir escribiendo Para que nos haga esa búsqueda Damos un clic y se nos abre esta Esta aplicación Está en inglés Pero pues es muy sencilla de usar Vamos a usar unas opciones muy sencillas No es nada complicado Vamos a dar clic aquí en New Data Base Se nos abre esta ventana Vamos a regresar a nuestro Visual Studio En proyecto vamos a dar clic derecho Y vamos a bajar hasta esta opción que dice Abrir carpeta en el explorador de archivos Vamos a dar clic en Bing Doble clic para que se nos abra Debook Y aquí vamos, yo ya tengo creada esta carpeta Vamos a crear esta que se llama base de datos Base de datos El nombre pueden usar otro Ya tengo creada la base de datos Lo voy a eliminar para que la creemos de cero Vamos a copiar esta ruta Porque aquí es donde vamos a grabar nuestra base de datos Vamos a copiar esta ruta Vamos a regresar a nuestro DB Browser Y aquí vamos a pegar esa ruta Para que esta Este direccionado A esa ruta La base de datos quede en esa dirección El nombre Yo le voy a poner BD Clientes Ustedes pueden elegir el que gusten Y se crea ya nuestra base de datos Si regresamos a la carpeta Vemos que ya se crea esa base de datos Nos pide crear ya la primera tabla Vamos a crear nuestra tabla clientes Yo voy a asignarle este nombre TBL Clientes TBL de tablas De tabla Clientes porque es la tabla de clientes Que es la que quiero crear Nos pide crear ya nuestros campos Vamos a dar un clic en este icono que dice Add Se nos crea el primer campo Yo lo voy a nombrar ID O ID Que es el nombre de nuestro campo Que va a controlar Los números de nuestros clientes Y voy a habilitar estas cuatro casillas Si posicionamos el cursor del mouse aquí Se nos despliega ¿Qué quiere decir esa NN? Dice Not Null Quiere decir que este campo no puede quedar nulo En la siguiente PK Quiere decir Primary Key Eso indica que esta va a ser una llave primaria De esta tabla Ese campo va a ser la llave primaria El AI dice Autoincrement Es decir que este campo va a ser autoincrementable Empezando desde el 1 Cada vez que insertemos un registro Va a ir grabándose con el siguiente número Y la U significa Unique Quiere decir que va a ser único Es decir ese número no se va a repetir en esta tabla Va a ser un número único Y el tipo de campo va a ser Integer Que es este número Porque aquí vamos a empezar con el número 1 Vamos a agregar nuestro segundo campo Si regresamos a nuestro Visual Studio Vamos a ir viendo estos campos Que son los que vamos a ir creando En la base de datos Entonces el siguiente va a ser Nombre Aquí vamos a darle F2 Para que se edite Y aquí escribiremos ese nombre del campo Nombre Y vamos a cambiarlo a texto Porque este va a ser un campo de tipo texto No vamos a seleccionar ninguna casilla Lo vamos a dejar así Vamos a agregar el siguiente Que es teléfono 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 Este va a ser Integer también Porque son números El siguiente campo va a ser Email Este va a ser de tipo texto El siguiente campo va a ser nuestra fecha Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento Lo vamos a escribir De esta forma Fecha nacimiento El siguiente campo Dirección Este lo vamos a dejar de tipo texto La fecha de nacimiento Lo vamos a dejar de tipo texto también Y el último dato que es país También va a ser de tipo texto Con esto tenemos ya creada nuestra primera tabla Que la vemos aquí Si expandimos Aquí vemos esos campos que acabamos de crear Si queremos hacer una modificación Que nos hayamos equivocado En algún tipo de campo O en el nombre Damos un clic derecho Y podemos dar clic en Modify Table Y nos pregunta si queremos Guardarla Le decimos que sí Y se nos edita para que hagamos Los cambios necesarios Vamos a cerrar esta aplicación Y ya se crea nuestra base de datos Con la primera tabla Y los campos Correspondiente a este formulario Si necesitamos agregar más campos A este formulario Que se almacenen en esa misma tabla Vamos a poder editar esa tabla Y agregar los campos necesarios El punto Bueno ya tenemos el punto 3 Ya tenemos creada nuestra primera tabla Clientes El punto 4 En este punto Vamos a ver Este término que vemos CRUD En realidad es un acrónimo Es decir Son las Las siglas de Create Read Update Y Delete Es decir Crear Leer Actualizar Y borrar En otros lugares Se conoce como ABM Altas Bajas Y modificación Y también En otros lugares Se conocen Con otros términos Estos Estos procesos Procedimientos Lo vamos a crear Para cuando necesitemos Guardar Un registro Para que Cuando necesitemos Leer Nuestros datos De la base de datos Por ejemplo Al leer Todos los registros De la base de datos Y mostrarlos En este Data Grid View La siguiente Que es Update Cuando tengamos Un registro En consulta Ya tenemos Todos los datos En estos Campos Y necesitamos Hacer una Modificación Ya sea En el teléfono El email O en cualquier Dato En ese momento Vamos a Utilizar Este de Update O actualizar Y Delete O borrar Cuando necesitemos Eliminar Un registro Eso lo vamos a ver En el siguiente Capítulo Ya que son Procesos Un poquito Más amplios De Explicar No son Códigos Muy largos Son realmente Códigos Muy Muy Sencillos Yo tengo Un Una Un proyecto Donde Hago Mis Pruebas Donde Estoy Haciendo Mis Pruebas Y Este Proyecto Que yo Les Presento En cada Capítulo Es Previa A todas Esas Pruebas Que he Hecho Para que Nos Vayamos Un poco Más Rápido En cada Capítulo Y No sea Tan Largo También Quizá Les Resulte Bastante Limitado Lo que Vayamos Viendo En cada Capítulo Pero De lo que Se trata Es que Vayan Captando Y repasando Los capítulos Anteriores Para que Se nos Facilite Cada Capítulo Ir Comprendiendo Lo poco O mucho Que podamos Ver Es Todo por Este Capítulo Los Espero En el Siguiente Gracias Por Estar Detrás De Este Contenido